y ahora si lo apretaste cerramos todo para el jueves 2 de la tarde ahora le paso la dirección le va a pegar al balón detenido Jesús Barco en 15 frente a Medina tampoco dejemos de lado a Medina no, 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 por favor los goles no se celebran antes de antes de si no mire lo que pasó ayer le va a pegar Jesús Barco en 16 minutos va a dar la orden Michael Espinosa Barco frente a Medina 3, 2, 1 gol 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 de Sport Boys el callao apareció Jesús Barco para de penal darle la ventaja nuevamente al cuadro rosado este barco de amor y de ilusiones con Gamboa a la cabeza con Jesús marcando de penal gol apuesta total para ganar hay que creer Boys 2 UTC 1 Jesús Jesús Barco buena ejecución media altura siempre buscando el costado a pesar de que adivina pero es tan buena la ejecución que lo de Medina simplemente quedó para la negra el balón siempre va a ser más rápido que el hombre por eso que si el penal está bien pateado esquinado a media altura más allá que Medina adivine él quiere ir comando cambiada el remate es mucho más fuerte mucho más potente que lo supera bien Barco incluso hace una especie de parada y después acelera cuando va a pegarle la pelota la pelota con José con José con José con José Gracias.